Nosotros entendemos perfectamente que la Ciudad de México es una ciudad muy compleja y con muchos problemas, ¿no? Y entendemos también muy bien que la doctora Sheinbaum no puede resolverlos ella sola a todos, ¿no? Sobre la avenida Canal de Miramontes, casi esquina con calzada del hueso, aún hay edificios abandonados. Allí, en el número 3040, los habitantes tuvieron que mudarse a otros predios porque su edificio había quedado inhabitable. Aquí en el corredor Miramontes somos siete predios, de los cuales, pues, uno de ellos, el 3010, quedó afectadísimo con el sismo y ese lo demolieron a los pocos meses porque definitivamente no tenía arreglo. De los seis restantes, tres estamos con damnificados unidos y tres no pertenecen a damnificados, ellos continuaron por otra ruta. Entonces, ellos, los que no continuaron por la ruta de damnificados unidos, lo que han obtenido es, pues, lo que el gobierno ofrece, ¿no? Que son 65 metros cuadrados. Entonces, nosotros, ¿no? Que hemos dado la lucha dentro de este colectivo, le hemos arrancado al gobierno que nos respete nuestras condiciones originales, que en nuestro caso son 71 metros cuadrados, ¿no? Y a fondo perdido, ¿no? Sin redensificación y sin crédito. El edificio consta de 24 departamentos de 70 metros cuadrados, así como 24 lugares de estacionamiento. La reconstrucción no ha parado y el regreso a casa se ve próximo. Ya están trabajando en cimentación, están terminando de, el apuntalamiento ya está terminado y van a comenzar por demoler todos los muros. Al demoler todos los muros, va, y reinstalarlos, va a venir todos los servicios de agua, luz, el drenaje, tanto, todo lo que son servicios. El proyecto está para 10 meses, a partir del inicio de obra, y esto fue en abril, quiere decir que estaríamos en diciembre, enero, recibiendo la obra en teoría, ¿no? Digo, si las cosas eran bien, pudiera cortarse el tiempo. Desafortunadamente, en la reconstrucción de la ciudad, quien no ha puesto así como mucha disposición es la Comisión para la Reconstrucción. No nos cumple los acuerdos, nos argumenta cosas que no son, nos retrasa entrega de documentos. Entonces, esta ha sido la causa de que Darnificados Unidos reclamemos la presencia de la doctora Sheinbaum en nuestras mesas de trabajo. Lo que nosotros queremos es volver a una vivienda digna, segura y sin corrupción. ¿Y por qué sin corrupción? Pues porque queremos que el recurso alcance para todos los damnificados. Darnificados Unidos ha sentado un precedente en la ley, ¿no? Donde ahora, pues, vivimos en una zona sísmica. Entonces, nadie está exento de que en un futuro alguien pueda ser también damnificado. Entonces, que tenga la garantía de que pueda recuperar su vivienda. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!